Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bien, la verdad que bien Bueno, adelante, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver a una mujer Hoy vamos a ver a una mujer Virginia Sí, vamos a conocer a una poeta china del siglo XI que se llama Li Qingchao Li Qingchao fue una de las poetas más talentosas e importantes de la historia de China Mujer brillante, multifacética, de gran fuerza creativa y modelo para la aspiración, la libertad y la búsqueda de la belleza para las mujeres chinas Esto era muy raro en una, en esa época una época tan patriarcal, ¿no? en ese país pues ella vivió en el siglo XI durante la dinastía Song Se dice de ella que es la mejor poetisa china de todos los tiempos a la altura de los grandes clásicos de la poesía china que hemos ido ya conociendo algunos en este programa Se dice que sus poemas son los más altos escritos por una mujer en esta lengua Una mujer excepcional en todos los sentidos dice Miguel Salas Díaz uno de los traductores del libro de Li Qingchao Jade puro Poemas para cantar A pesar de escribir numerosos poemas XI destaca sobre todo por sus magistrales XI que ahora vamos a ver bueno, ya hemos ido hablando en otros programas de la diferencia pero vamos a ir discriminando un poquito más Su poesía se caracteriza por una gran riqueza de temas y madurez artística Sus poemas cantan al amor y la naturaleza expresan su felicidad en la primera época de su vida y la nostalgia, la separación, la soledad y el dolor en una segunda época Escribe también acerca de la patria desmembrada y la preocupación por su destino En un lenguaje sencillo, fácil de entender por todo el mundo pero profunda y tiernamente emocional La crítica china la encuadra dentro de la corriente XI de estilo sugerente y delicado siendo la primera poetisa china en abordar el tema del amor desde sus propias experiencias y sentimientos como mujer mostrando con autenticidad el mundo interior femenino cantando al amor de un modo directo y hasta veces fervoroso algo nada habitual puesto que el carácter nacional del chino es poco efusivo y bastante reacio a exteriorizar los afectos íntimos en público La calidad de sus obras le ha llevado a ocupar un importante lugar en la historia de la literatura china Su poesía es estudiada por todos los chinos en la escuela También hay series de televisión y películas que reflejan su vida y obra por eso normalmente todos los chinos la conocen en mayor o menor medida En la actualidad Incluso hay programas de televisión donde se cantan de un modo ya más moderno con música moderna, melodías más modernas actuales se siguen cantando sus poemas Una de las peculiaridades de la poesía china también como hemos ido viendo en los programas que hasta ahora hemos realizado al respecto es el emparejamiento de la poesía con la música La primera antología poética Shijin que incluye poemas del siglo X a.C. al siglo VI a.C. fue una colección de canciones populares revisadas por Confucio Los primeros poetas Shijin se van divorciando de la música O sea, hay un estilo de poesía que es el Shijin que se escribe en Pinyin S-H-I que son poemas que ya se alejan de la música Es como que lo primero era está más enraizado con la música y después se va separando la poesía aunque seguían teniendo un sello profundo de las coplas del sur del país En las dinastías posteriores el Shijin se separa definitivamente de la música y se desarrolla y alcanza en la dinastía Tang esa tan famosa que hemos traído varios poetas de esa dinastía que era el siglo de oro de la poesía china Ahí se separa el Shijin definitivamente de la música y en esos momentos se producen esos grandes poetas y la poesía alcanza su punto culminante Pero con la creación del Yuefu que fue el departamento de música en la dinastía Han y el resurgimiento y la proliferación del Shi escrito C-I en la dinastía Song que es donde nos encontramos hoy la música y los poemas para ser cantados vuelven a recuperar su importancia en la poesía Nuestra protagonista de hoy se enmarca en este momento histórico y va a ser famosa sobre todo por ese tipo de poesía para cantar son canciones, son poesías para ser cantados Este estilo de poesía tiene una estructura prefijada que después hay que llenar de palabras de tal forma que cada frase, cada verso termina en una vocal determinada y cada tramo de frase, de verso tiene un número de caracteres especificado con un estilo muy concreto de pronunciación ya que se trata de una canción Cada poeta rellena esa estructura Disponiendo de la melodía lo que tiene que hacer es rellenar el contenido Cada canción tiene su nombre y ese nombre, ese título tiene dos partes uno que es el nombre de la canción y otro que alude al contenido de la canción Tememos, sin embargo, que las traducciones al castellano que se han hecho de estos poemas no hayan podido respetar esos cánones del sí establecidos por lo que se haya podido perder parte de la belleza de esas composiciones originales de la belleza, de la disciplina, de la rigidez poética que requieren ese tipo de poesía Es un estilo muy difícil de por sí y todavía más para aquel entonces para que una mujer lo hiciera porque era algo que estaba más adscrito a la gente a la cultura, a las personas cultas que solía estar más en manos de los hombres Las mujeres no tenían mucha experiencia ni formación fuera de lo que era su vida cotidiana Pero aquí tenemos a nuestra protagonista Lin Qin Shao cuyo sobrenombre va a ser Hermitaña Yi An Ella nace en el año 1083 en la provincia de Sandon Afortunadamente ella nace en el seno de una familia muy culta una familia ilustre Su padre era el célebre literato y alto funcionario Di Kefei muy amigo del gran poeta Xu Dong Po ya la hemos presentado en este programa y su madre también era una mujer muy culta era una intelectual Entonces esta familia donde ella tiene la fortuna de nacer tiene una ideología muy libre que hace que que quieren que ella estudie que ella se forme que ella escriba poesía nace en ese amor por la poesía Ese entorno en el que ella nació y creció fue por tanto un calvo de cultivo para su actividad creadora Recibió una educación muy esmerada que junto a su especial sensibilidad propició su escritura De niña ya se ganó fama por sus poemas y podía recitar 100 poesías ella ya sabía recitar un montón de poemas En su juventud era capaz de tocar la lira el mallón y se desempeñaba en la pintura y la caligrafía Hoy no nos hemos centrado tanto en la pintura pero en otros programas sí lo hemos hecho como cuando hablamos de Wang Wei por ejemplo pero también en la poesía china va a estar muy presente siempre la pintura y esa unión pintura-poesía incluso hay un tipo de poesía también que es esa que se escribe en los cuadros los cuadros pintados y que va a tener un estilo y un nombre particular A pesar de que en esa época no estaba bien visto que una mujer frecuentara lugares de hombres ella se reunía con otros poetas en torno a una mesa con vino e iban haciendo dos versos por poetas y así componían sus poemas Es que va a ver esquisito Sí A los 18 años contrajo matrimonio con Xiao Min Chen que era un especialista en paleografía La paleografía es la ciencia de la escritura y de los signos y documentos antiguos Era un estudiante bibliógrafo y coleccionista hijo de un importante funcionario Ambos compartían las mismas vocaciones literarias y el amor por las colecciones de arte y la literatura Estaban muy enamorados el uno del otro y la vida en común fue tremendamente feliz y enriquecedora durante 20 años Los dos eran muy talentosos y Lee encontraba en su marido una fuente de amor y crecimiento El matrimonio gustaba de comprar muchas obras de arte tanto que en una ocasión que se enamoraron de una obra que costaba muchísimo imposible para ellos la alquilaron por dos días para disfrutarla en su hogar ¡Ah! ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¡Qué buena idea! Alquiler de obras de arte Esa es muy buena idea Sí Creo que menos alguna vez lo he mencionado ¿No? O lo que había mencionado él era dejar un cuadro para que lo pudieran disfrutar unos días en su casa y decidir si lo compraban no compraban Bueno ellos lo alquilaron como no lo podían comprar Muy bien Juntos realizaron un catálogo de inscripciones en metal y piedra Cuando se mudaron a Caifén por motivos de trabajo la mudanza incluía 15 carros llenos de obras de arte Y dicen que reunieron tantos libros que llenaron más de 10 habitaciones en su casa Dice nuestra protagonista 10 habitaciones de libros ¡Qué casa! Sí Nuestra protagonista dice Cuando traía las caligrafías las enrollábamos y desenrollábamos miles de veces Cuando adquiríamos un vino antiguo lo examinábamos con gran atención Corregíamos los errores de los libros Apuntábamos las ausencias en los antiguos y nos dedicábamos a meditar y apreciar cómo se quemaban las velas Cada tarde después de cenar nos sentábamos juntos y jugábamos a un juego que nosotros mismos habíamos inventado Traíamos mil libros sobre la mesa y comenzaban las adivinanzas ¿De quién era este verso? ¿A qué obra pertenecía? ¿O intentábamos situar la fecha exacta de un hecho histórico y acabábamos por lo general muertos de risa con el té derramado sobre la mesa? Otra anécdota que se cuenta de la pareja es que el marido se encerró durante tres días para poder escribir un poema mejor que ella Pasado este tiempo les hizo elegir a doce amigos suyos entre su poema y el de su esposa y todos dijeron que el de ella era mejor fue una época de juventud intenso amor y mucha alegría que se va a ver reflejada en sus poemas vamos a leer la primera ronda de poemas yo tengo acá dos poemas versión de Octavio Paz sí pero tú lees el primero el primero se llama labios rojos pintados lánguida salta del columbio y contempla sus manos delicadas flor que envuelve el rocío el sudor ahumedece una apenas neblina su ligera su ligera camisa un visitante llega y ella azorada corre las medias arrugadas tres horquillas perdidas vuelve y al entornar la puerta curiosa mientras huele un membrillo verde atisba anochece por el vino me despeiné ya tarde en el ramo ya secos pétalos de ciruelo sueño de primavera roto 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 por el sabor del vino despierto a mi presente la luna arriba quieta cierran las alas las cortinas y sin embargo yo todavía rozo esos pétalos caídos todavía me envuelve este perfume que no acaba de irse y toco este momento todavía siguiente poemas traducidos por Pilar González España poemas de juventud y primavera y primavera orgullo de los pescadores dentro de la nieve la primavera anuncia su venida una flor de ciruelo asoma entre heladas ramitas de mármol y su rostro perfumado a medio abrir purísimo como si después del baño una mujer muy bella entrara en el jardín con su vestido nuevo la gran naturaleza quizás ha puesto en ella todo su deseo para que la luz brillante de la luna luzca más aún veamos tú y yo cómo se deslizan hasta el fondo de la copa los pozos verdes del vino delicioso y no digamos no a la vriedad porque esta flor es única y sin igual entre las flores Flor de la magnolia ha cortado a aquel que vendía ramos de flores en un balancín le compré una flor a punto de estallar de primavera mojada toda ella de lágrimas iguales gotas de rocío que reflejan las nubes rosáceas del alba temo que mi esposo piense que mi rostro no es tan bello como ella pero me la pongo oblicua y hermosa en el pelo y que así de un vistazo nos compare recolección de moras en el crepúsculo ráfagas de viento y lluvia luz ardiente que se deshace y se apaga ya he dejado de tocar la flauta de bambú y frente al espejo engastado con flores ligeramente me maquillo bajo el vestido de seda púrpura mi fina piel de nieve exhala un delicioso perfume entonces sonriendo susurro a mi amado esta noche tras el dosel de muselina sentiremos el frescor de nuestro lecho escarcha a la sombra de las flores ligeras brumas densas nubes hacen más triste aún este largo día el perfume borneol se desvanece en su animal dorado hoy es nueve de septiembre otra vez la fiesta del doble yang la almohada de jade y el biombo de seda a medianoche despiden su frescor cerca de la barrera del este cuando ella alza su copa ante el ocaso sus mangas desprenden un mágico perfume no digas que el alma no sabría languidecer de amor tras las cortinas que el viento del oeste ondea ella aparece gracil como un crisantemo adelante seguimos seguimos me viene Norma Norma ¿lo tienes Norma? ¿yo continúo? sí ah bueno cielo de las perdices Norma es una ronda doble cielo de las perdices los rayos fríos del sol tristes trepan la celosía de mi ventana supongo que las esterculias estarán cargando a cuestas con el rocío de toda la noche con la resaca del vino apetece aún más este té amargo abro los ojos y el perfume borneol viene a complacerme a complacerme el otoño se termina pero los días me parecen tan largos aunque la nostalgia de Song Wang era aún más triste mejor dejarse llevar por la ebredad del buen vino y no defraudar así a la flor del oro que crece en la barrera del este cielo de las perdices flor del canelo de un amarillo mate claro casi pálido su talle respira dulzura lejos de las caricias de las manos solo su aroma permanece qué necesidad de rojos claros esmeraldas o profundos rubíes si ella misma es la más bella entre las flores seguro que la envidian los ciruelos que los crisantemos se avergüenzan y es que el año próximo en la balaustrada será la reina del otoño cómo es posible que los poetas clásicos hayan sido tan poco sensibles para olvidar sus encantos muy coqueta lavar la arena del arroyo en la fiesta de los manjares fríos se extiende una débil luz de primavera del pebetero de jade se eleva la última mareda del aloe salgo del sueño y busco y busco bajo la almohada mi horquilla de oro aún no han llegado los petreles pero jugamos ya a buscar las plantas más bellas y extrañas todos los ciruelos de la orilla se marchitan y de los auce brotan los amentos el columpio se humedece con la lluvia fina del crepúsculo olas lavan la arena elegante menuda elegante menuda detalle y tan frágil que no soporta la melancolía de las primaveras bajo las sombras esparcidas del ciruelo en ropa ligera de noche ella aparece grácil delicada ¿a quién podría compararse? ¿a una ingrávida voluta de humo? cuando canta maravillosamente abre sus labios rojos cada palabra suya es un lamento que conmueve que te lleva al manantial de las flores del melocotón tras contemplar la nocturna terraza de cristal ella monta en la carroza de la luna y la acompaña en su viaje de regreso como en sueños anoche sus pétalos de la noche rojo imperceptible y sus hojas de un verde esplendoroso rojo sobre los labios tras columpiarse se pone en pie demasiado perezosa para lavar sus delicadas manos pequeña flor mojada de rocío gotas de sudor traspasan su vestido de repente llega un invitado y ella descalza con su horquilla de oro resbalándose y se retira avergonzada pero antes se apoya contra la puerta entreabierta y le mira ladeando la cabeza mientras huele el perfume de una cierruela verde si os dais cuenta este poema es el mismo que Octavio Paz ha traducido el que leyó Norma el primero para que vean la diferencia de las traducciones a mi parecer este está más más logrado en transmitir lo que pero lo dejamos ahí para que los espectadores y los lectores de la revista puedan puedan ver esa diferencia puedan hacer su propia valoración es muy difícil claro traducir de un idioma a otro la poesía es muy difícil y del chino si cabe pues más por la diferencia cultural y del idioma incluso de la propia escritura pero bueno por lo menos de la simicademia cadencia claro por lo menos ahí tenemos todas estas traducciones que nos permiten acercarnos a la poesía china y seguramente que a partir de ahora se puedan dar más vale seguimos entonces con la biografía con la invasión de los yin los tártaros dorados en el norte de china y el traslado de la capital de la dinastía son al sur del río yang se ese acontecimiento por una parte y por otra parte al marido de li de nuestra poeta lo ascienden a magistrado entonces esto va a hacer que él tenga que viajar mucho y ausentarse del hogar con lo cual va a aparecer pues muchos mucho tiempo de separación entre ellos que parece que va a interrumpir esa felicidad de la vida conyugal que estaban tan unidos y tan enamorados comienza entonces una época de esperas de soledad de melancolía incluso y muchos de sus poemas van a tener como contenido eso la ausencia la soledad y lo que era esperanza se empieza a tornar melancolía en 1127 la poeta y su familia además tienen que huir de la guerra a la provincia de Cheijang cuando los Song del norte cayeron porque la dinastía Song se divide en una época donde gobiernan los Song del norte y otra época los Song del sur los Song del norte caen y se instaura la dinastía Jin que va de 1115 a 1134 el matrimonio se estableció en Nanjing donde el marido era el alcalde de esa ciudad y entonces ella se traslada allí en 1128 pero en ese tiempo van a perder gran parte de su colección de arte es un tiempo ya más más desgraciado de la vida y esto ya se culmina digamos su su tristeza se va a hacer ya enorme cuando el marido se enferma y fallece en 1129 este acontecimiento va a cambiar por completo su vida ella viuda y enferma se enferma y va a quedar sumida en una profunda tristeza que también se va a ver reflejada en sus poemas vamos a leer la segunda ronda de poemas que ya son poemas de ese tiempo de separación y más melancólico poemas de la separación mariposa enamorada de su flor lágrimas arrastrando los afeites de mi rostro humedecen y manchan mi vestido de seda aquella canción de adiós la repito miles y miles de veces dicen que las largas cadenas montañosas tienen un final pero yo solo oigo la lluvia fina y delicada golpeando interminable el pabellón solitario desde que nos separamos la tristeza de la dios me destroza poco a poco el corazón he olvidado incluso si al brindar por tu partida nuestras copas tenían poco o mucho vino lo mejor es que me entregue este poema a las ocas salvajes que atraviesan el cielo en realidad Donglay no está tan lejos como otros paraísos pequeña montaña doble la primavera ha llegado al palacio Changmen y las hierbas reverdecen los ciruelos de la orilla se han abierto pero no todos por igual como si de las nubes esmeralda hubieran caído aquí y al ya polvos blancos de jade todavía permanece el sueño de la aurora y la primavera asustada estalla como una copa de cristal pero ya las sombras de las flores se internan en palacio y una luna pálida desde lejos traspasa los estores qué bello este querpúsculo y sin embargo príncipe del este dos años perdidos pero tú vuelve otra vez y así podremos gozar de esta hermosa primavera lamento del príncipe sobre el lago el viento empuja las olas hasta el fin del horizonte ya ha terminado el otoño raras son las flores y escasos sus perfumes sobre las aguas amorosas se refleja el color de las montañas y es tanta la belleza que no puede describirse los frutos del loto ya han madurado y sus hojas se marchitan un nuevo rocío baña los helechos y arbustos de la orilla dormidas en la arena las gaviotas y las garzas ni siquiera angiran la cabeza parece que lamentan también tu temprana partida llevando incienso en lo profundo de la hierba cantan los grillos sorprendiéndose las hojas de las esterculias caen ahora tanto en el cielo como en la tierra una inmensa melancolía nube sobre el peldaño luna sobre la tierra y todas las puertas cerradas incluso en esas barcas de ensueño que vienen y van nunca podríamos reencontrarnos el puente de estrellas urdido por las picazas solo se ve una vez al año pienso en el dolor inextinguible del adiós el bollero y la helandera no están lejos el uno del otro entonces ¿por qué el cielo se aclara? ¿por qué de súbito llueve? ¿por qué este golpe de viento? lavar la arena del arroyo su rostro como una flor de loto se abre en una sonrisa el pato de jade del pebetero su aroma vuela hasta su mejilla también perfumada mirada de olas que apenas se turban traslucen sus pensamientos de perfil con un gesto profundo lleno de gracia y de encanto ella escribe sobre un papel el secreto de su corazón cuando la luz de la luna desvíe la sombra de todas las flores amor mío regresa inmortal frente al río jardín profundo profundo profundísimo cuánta profundidad nubes en las ventanas bruma en los pabellones la primavera se atarda ¿para quién la tristeza de mi marchito perfume? ayer noche tuve un bello y nítido sueño las ramas que dan al sur tienen que haber florecido pétalos dejada finos tallos de sándalo pesar que nunca acaba ojalá la flauta deje de sonar en el pabellón del sur ven sus perfumes aparecen y se agotan sin que nadie los perciba viento oscuro lento el sol no vengas hasta que los albaricoques no hayan florecido confiar el secreto de mi corazón al llegar la noche un poco embriagada tardé en quitarme los aderezos de mi peinado la flor del siluelo se había marchitado en mis desordenados cabellos el sopor del vino traspasaba mi sueño de primavera ese sueño que se aleja para no regresar silencio de los hombres dormidos lentitud de la luna que se pierde tras las cortinas de color esmeralda entre mis dedos enrollaba pétalos marchitos así se desprendían sus últimos perfumes así se alargaba un poco más el tiempo una rama de ciruelo el aroma de los lotos rojos se desvanece verde alfombra de otoño me desabrocho el fino vestido de seda sola subo a la pequeña barca quien me enviará entre las nubes preciosas más mensajes de amor quizás volando de regreso las ocas salvajes dibujen palabras en el cielo la claridad de la luna envuelve el pabellón del oeste las flores se marchitan pero las aguas fluyen como siempre igual que nuestro amor dos lugares distintos una misma tristeza que quisiera detener pero no puedo lágrimas que desde mis ojos caen desde mi corazón ascienden que buena poeta cuantos siglos antes de cristo no esta es del siglo once después de cristo que belleza que linda poeta antes de la luz eléctrica porque escribía con velas dice ¿continuamos o sigue la biografía? no tercera ronda luego comienzas tú la después de que fallezca su marido ella se va a refugiar en la ciudad de Hans donde vive su hermano y logra salvar los borradores de la obra académica de su esposo su hermano le va a conseguir un segundo marido estamos hablando de una época que imagínense siglo once es una época patriarcal total y va a volver a casarse por segunda vez casi con cincuenta años pero este matrimonio va a resultar ser muy desgraciado el marido que parece que estaba más interesado en las obras de arte que ella tenía que en ella la maltrataba y no se preocupaba de ella entonces ella a las tres semanas de casarse pide el divorcio rápida super rápida sí pero divorcio pero mira porque para la época el divorcio significaba que ella tenía que ir dos años a la cárcel la mujer tenía que ir dos años a la cárcel y pedía ella el divorcio pero dice que gracias a la ayuda de sus amigos y las relaciones que ella tenía la pena de cárcel se redujo a nueve días estuvo nueve días en la cárcel por pedir el divorcio pero se divorció después va a empezar a vagar de ciudad en ciudad ya su vida se va a complicar mucho además porque estaba la guerra y debido a ese caos pues ya va a ir de ciudad en ciudad incluso se pierde su rastro y al final de su vida lo que se ha rescatado es que va a escribir sobre la vejez sobre la muerte y la poesía su poesía se va hundiendo cada vez más en la desesperación la melancolía del amor perdido y en la patria martirizada no hay un criterio unánime acerca del año de su muerte unos afirman que fue en 1154 otros en 1155 otros en 1151 incluso he encontrado algunas versiones que dicen que pudiera haber muerto desde el 30 y pico hasta el 50 y pico o sea que no se sabe creo que es porque es por ese rastro que se perdió de ella también en ese vagar su antología Poema Tzi de Jade no ha llegado hasta nosotros solo se conservan unos 70 poemas vamos a leer la tercera ronda que ya son los poemas de la última etapa de su vida que se conserva dice poemas de la vejez y de la muerte mariposa enamorada de su flor a Laura le toca mariposa enamorada de su flor en esta noche eterna cuán larga es la angustia cuán poco el placer inútilmente sueño con la ciudad de Changyang reconozco aquel camino y anuncio los hermosos colores de esta primavera como las flores y la luna se iluminan mutuamente desperdigados están las copas y los platos el vino era excelente las tiruelas ácidas justo como más me gustan ya un poco marcada no debería retocar con flores mi peinado flores no os riáis de mí lamentad más bien que las primaveras como los hombres envejecen mariposa enamorada de su flor con esta tibia lluvia y una cálida brisa el hielo comienza a resquebrajarse en las hojas de los sauces en las flores del ciruelo palpita ya el corazón de la primavera pero ¿con quién compartir la emoción de la poesía y del vino? las lágrimas estropean mi maquillaje el broche de mi pelo está casi caído y mi cabeza inclinada sobre la almohada aplasta un pequeño fénix dorado que se adorna en mi horquilla sola abrazo contra mi pecho una densa melancolía sé que ya no habrá más sueños felices la noche avanza y yo sin saber qué hacer recorto la mecha quemada de las candelas que triste ¿no? primavera en gulín viento detenido polvo perfume de las flores últimas se hace tarde en la noche estoy tan cansada que no quiero ni cepillarme el pelo las cosas permanecen los hombres no todo en su final se acaba quisiera hablar pero mis lágrimas se precipitan dicen que en Shuangxi la primavera es aún hermosa podría navegar allí en una barca ligera pero quizás ésta sea tan pequeña tan frágil que no pueda soportar el peso de toda mi tristeza inmortal frente al río jardín profundo profundo profundísimo cuánta profundidad nubes en las ventanas bruma en los pabellones cerrados cada vez se distinguen más nítidas las ramas de los sauces las flores del ciruelo la primavera ha vuelto a los árboles moling pero yo envejezco en la ciudad de Yang Kang sintiendo a la luna cantando a la brisa tantos y tantos recuerdos y yo ahora envejezco sin haber terminado ¿quién se apiadará de mí de tanta tristeza y soledad porque yo ya no tengo ganas siquiera de encender las lámparas ni aquel maravilloso deseo de andar sobre la nieve llevando incienso bajo el cielo del otoño gire el sentimiento entristeciéndose veo la flor de oro pronto será el 9 de septiembre me he puesto un vestido nuevo y apropiado y acabo de beber un vino delicioso de vez en cuando golpea el viento la lluvia cae el frío azota ya es crepúsculo en mi jardín y yo en mi desconsuelo y en mi pena tras la borrachera me despierto el pasado me revuelve las entrañas y cómo atravesar esta eterna noche la luna ilumina el vacío de mi cama oigo a lo lejos las piedras que baten la ropa el canto menudo de los grillos y la quepsidra sonando largamente recogida de moras aumentado frente a la ventana quién plantó esta esterculia su sombra invade todo el patio su sombra invade todo el patio sus hojas se despliegan o se encogen como si tuvieran sentimientos con el corazón herido oigo sobre la almohada la lluvia de esta tercera noche gota a gota y sin cesar cae gota a gota sin cesar cae tristeza de estar tan sola no quiero levantarme para escucharla más alegría clara y tranquila cada año en la época de la nieve y como una flor de ciruelo en el pelo a menudo bebo hasta la embriaguez desojo las flores una a una aunque no me complace por entero ya que consigo únicamente empapar de lágrimas mi vestido este año me he perdido en algún lugar del horizonte la tristeza encanece mis cabellos y por la noche escudriño por donde viene el viento ya me resulta tan difícil ver las hermosas flores del ciruelo abiertas tonos lentos busco busco y busco pero solo frío y soledad solo frío tristeza y aflicción incluso un sol templado repentino haría más difícil mi consuelo tres o cuatro copas de este vino que pueden contra una larga noche contra el furioso viento que se acerca ahora que pasan los gansos salvajes me duele más mi corazón y es que somos ellos y yo viejos conocidos de antaño sobre la tierra se amontonan los crisantemos tristes llamar chitos y ajados y es que nadie ha querido recogerlos y gilo la tarde en mi ventana yo sola como podré resistir la oscuridad además de los árboles una lluvia fina va cayendo gota a gota hasta el anochecer tantas cosas tantas caben en una sola palabra tristeza orgullo de los pescadores al final del cielo nubes oleadas sucesivas y una bruma que amanece ríos de estrellas giran entre mil velos flotantes y como en un sueño mi alma regresa al paraíso oigo palabras celestiales que me preguntan dulcemente de dónde vengo y yo contesto mi camino ha sido largo y ya voy hacia el crepúsculo estudié poesía pero sólo algunos de mis versos han quedado en la memoria de los hombres con el altísimo viento el pájaro pen ascendió poemas traducidos por Wang Yang Chen las flores de loto roja se marchitan según la melodía ying yang mi si las flores de lotos rojas se marchitan se deja sentir el otoño en la estería desabrochada mi fina capa de cera subo sola a la barca perfumada ¿quién desde las nubes me envía estos mensajes de amor? las ocas salvajes de regreso trazan ideogramas en el cielo el pabellón occidental se inunda de la luz lunar las flores caen sin remedio y el agua corre como siempre sin cesar una misma pasión amorosa pero dos lugares de tristeza y añoranza son sentimientos que no puedo refrenar las lágrimas caen de mis ojos y llegan a mi alma para desbordarla si queréis podemos pero que que poema que tristeza más bonita ¿no? tristeza más bonita sí que bella una belleza de la naturaleza pero bien ¿no? siempre un viejo melancólico un viejo ¿no? sí pero eso que pero es una tristeza como un adorno ¿no? parece no sé que no es tan trágica sublime una tristeza sublimada ¿no? es como hay más poemas podemos leerlos o podemos dejarlo para la revista para la revista si os parece que la biografía es que hemos obtenido de su biografía y hay un apartado de libros y webs consultadas donde aparecen los libros y también hay un vídeo sobre un ciclo de literatura china que en la cuarta sesión se la dedicaron a Li Xinxiao y está muy interesante hay un señor chino que habla sobre ella y también hay unos vídeos de canciones super bonitas actuales con los poemas de ella otro con baile muy bonito y y un recital que se hizo en el el círculo de bellas artes están los dos vídeos que también se pueden ver y bueno y leer todos esos poemas que quedan ahí que son la traducción de este tercer traductor que hemos traído al programa de hoy ¿cómo se llamaba esta poeta? Li Xinxiao Xinxiao cada traducción es una interpretación sí cada traducción son muy diferentes unas de otras sí y bueno y ahora pues seguiremos creo que vamos a seguir esa línea de poetisas chinas también aunque no es fácil encontrar no es fácil encontrar la sí poeta sí pero la obra de ella traducida sí de la biografía pero bueno vamos a intentarlo muy bien muy bien bueno pues seguimos la próxima semana si todavía no conoces la revista Poesía más poesía pues estás a tiempo entra en internet en poesiamaspoesía.com ahí tienes los 253 números que llevamos hasta el momento los puedes consultar gratuitamente ver los vídeos y además te puedes suscribir es una revista gratuita cada semana creo que es cada lunes recibes en tu correo electrónico un email con el enlace al número de la revista que trabajamos así que adelante suscríbete que si somos más podemos ser mejores y cada día somos mejores os aviso bueno más números mejores bueno un saludo hasta la próxima semana adiós muchas gracias hasta el próximo programa adiós adiós no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros un saludo